Miren, se me olvidaba porque esta es una fecha también en la cual un día como hoy, 24 de abril, fue asesinado el militante de izquierda y dirigente estudiantil Milton Diloné, 24 de abril de 1970, ahí en la Santa Ana, con las ribas con Santa Ana, un legendario dirigente de aquí de San Francisco. Lo tenía aquí, ahora se me borró, lo tenía para presentarlo, porque esto va a la velocidad de un rayo. Milton Diloné, que junto con William Mieses, fueron de los dirigentes más destacados que fueron asesinados aquí en San Francisco de Macorí. William Mieses murió en ese cuartel, recibiendo todo tipo de tortura, un 3 de julio de 1973. Bueno, señores, vamos a entrar en materia. Miren, la huelga, con la torpeza que abordó el gobierno y los dirigentes del PRM aquí, en Dajabón no hay huelga y en muchísimos sitios no hay huelga. En algunos sitios se paralizaron, porque siempre yo he dicho, yo respeto mucho el recurso de la huelga para que no se relaje. Porque en definitiva, el movimiento político revolucionario, cuando se cualquieriza la huelga, es el que sale perdiendo. Pero siempre va a haber motivo, siempre va a haber motivo para protestar, para hacer huelga, para hacer... Es un derecho constitucional, que no le quepa a nadie duda, es un derecho constitucional que se ha logrado a base de lucha, de usted poder manifestarse y no ser reprimido, porque eso, la constitución lo consagra. El derecho a huelga, el derecho a protesta. Yo lo que digo que, porque el hecho de que una lucha sea justa, el hecho de que haya razones, eso no implica que en todo momento usted tenga que emplear el mismo método. Y le voy a poner varios ejemplos. Esto es alta política, y ojalá los izquierdistas escuchen esto. Era justo lo que el Che Guevara hizo en Bolivia, de querer orientar a los campesinos e insurresionarlos, para que derrocaran todos esos gobiernos oligárquicos, y que tenía sumido al pueblo de Bolivia, en una pobreza extrema uno de los pueblos, junto con Haití y Nicaragua, más pobres del planeta, del planeta. Y el Che Guevara fue, con fines de liberar ese pueblo, de la pobreza. Era justo eso. Ahora el método, porque el foquismo solamente triunfó en Cuba. La guerra de guerrillas solamente triunfó en Cuba. Después, donde se quiso instalar, fracasó. Entonces, se perdieron valiosos hombres, y ni qué decir de Che Guevara, el legendario Ernesto Che Guevara, porque el método no se podía emplear en ese momento. Y se perdió ese hombre, porque la vida es de resultados. ¿Cuál fue el resultado? Que el Che fue a esa aventura, porque no estaban dadas las condiciones, porque el hecho de que una cosa sea justa y de que se luche por algo justo, no quiere decir que el método siempre va a ser justo y siempre va a ser adecuado. Primer ejemplo. El ejemplo de Manolo Tavares justo. Manolo había dicho que si derrocaban al gobierno de Juan Bos, en un discurso que pronunció en el Parque Independencia, él conocía las escarpadas montañas de Quisqueya, y a ella iría a combatir al gobierno reaccionario del triunvirato, que después fue derrocado y vino la guerra de abril. Manolo y un grupo de dirigentes del movimiento revolucionario 14 de junio, era justo, era justo luchar para restablecer la constitución. Pero y el método se correspondía con la realidad en ese momento. No, no se correspondía porque pedimos a Manolo y pedimos muchísimo valioso. Y el pensamiento de Manolo era justo, ahora era justo el método. No me venga ningún gallo loco a decir que sí que era. Porque pedimos a Manolo y pedimos a muchísimos valiosos hombres. Y la vida es de resultado. El resultado fue que no se logró con ese movimiento de Manolo. y para no seguir porque el tiempo no me vas a dar. Y esto hay que tratarlo al más amplio nivel. Era justo que Francisco Alberto Camaño de Ño quisiera derrocar el gobierno de Balaguer, un gobierno explotador, un gobierno proimperialista, un gobierno corrupto, un gobierno que estaba masacrando al pueblo como el de Balaguer. ¿Era justo lo de Camaño? Pero era justo el método que empleó Camaño de venir con ocho hombres a tratar de derrocar ese gobierno cuando él no tenía seguridad de que el pueblo estaba consciente y lo iba a apoyar. No, no era... El pensamiento y los objetivos que Camaño quería eran justos, pero el método no era justo. Y yo he dicho que el hecho de que haya razones para protestar y para exigirle a un gobierno que ciertamente tiene que tomar lectura de esto. Yo digo que la huelga no debe de cualquiarizarse y relajarse y que cada 15 días o cada un mes para que el movimiento no se debilite tú no puedes relajar la huelga. Ahora bien, el gobierno pues primera vez aquí se logró algo señores que no se había logrado nunca y es que los comerciantes y un grupo de instituciones manifestaran que estaban opuestos a la huelga no porque ellos no reconocieran no porque ellos no reconocieran la justeza de la demanda si ellos estaban de acuerdo. Ahora lo que ellos dicen que ellos no pueden estar todos los días en huelga y hay que entenderlo. Oh, pero el gobierno entonces comete la torpeza y más cuando los dirigentes del colectivo ante ese comunicado de los comerciantes y esas distintas instituciones en vez del gobierno dejar que los comerciantes sean los que peleen con los huelguitas con los convocantes a la huelga el gobierno se mete entonces bajo un disfraz de que de apoyar una concentración que fue un fracaso total y una vergüenza no me venga nadie a querer justificar el gobierno fracasó en el parque porque ahí fueron no dos gatos no si fueran dos gatos hubiera sido mucho ahí no fue nadie eso fue un fracaso total no me venga nadie a querer justificar lo injustificable que eso fue un fracaso porque hay gente que se la dan de saberlo todo fue un fracaso y fue un fracaso confirmado con esta huelga el pueblo está parado San Francisco de Macoría está parado pero las torpezas no se pararon ahí comenzaron a apresar dirigentes mira al dirigente Felipe Mena lo apresaron y que la gobernadora dio una declaración que lo dejaran preso y después a base de cosas lo libertaron eso le dio fuerza a la huelga y si usted analiza una serie de situaciones que se dieron que el PRM y el gobierno terminaron siendo los aliados más fuertes de los huequitas y por eso ya han triunfado hoy porque fue estupideces tras estupideces que cometieron entonces porque fue lo que yo dije antes de irme a la pausa estos partidos tienen un grupo de dirigentes que no han sido fogeados en el combate político ni han estudiado ni han leído sino que tienen cuartos y que aquí cualquier loco viejo lo cogen y fulanito tú vas a ser dirigente esto tú vas a ser aquello tú vas a ser lo otro porque tiene de que cuartos pero no tiene inteligencia y por eso se dan todos esos errores garrafales míralo ahí aún con toda la vaina en contra le han doblado el pulso al gobierno los huequitas lo han derrotado al gobierno aquí olvídense de vainas y que quieran venir a justificar que lo han derrotado porque ellos convocaron esa huelga en condiciones muy adversas y tuvieron muchas cosas en contra y lograron paralizar Macorri y está paralizado Macorri olvídese de que le venga uno a venir y que con baratija Macorri está paralizado es una derrota para el gobierno y gran parte de los pueblos de Cibajo Macorri 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 Macorri